hola mi gente como estamos espero que estén súper bien en esta ocasión pues vamos a hacer bueno como dije anteriormente vamos a hacer dicción en este caso vamos a hacer dos coliseos primero nos tocó un sacro un yopuca y una niripsa de suerte bueno ahí el sacro empezó primero que yo y comenzó a dar arcos pescadores ahí hago el combo típico de agilidad que es abrojo retroceso y persecución para poder lanzar otro hechizo adicional que bueno en este caso fue flecha cegante que le quitamos alcance por la transposición y por la atracción en caso de llegar a alcanzarnos en línea recta bueno aquí la en era de suerte aquí lo que hace es que le pega al salida no pega mucho esa aniripsa la mayoría se están haciendo de suerte pues por el combo de palabra maldita y otro hechizo de suerte para ocasionar un daño extra ahí pues el daño puka del equipo del sacro pues del equipo enemigo pues como que no tenía gusto de jugar tenía un set de 11 6 pero se lo quitó y perdió o sea murió ahí en ese combate aquí pues yo le doy con todas le doy azotadoras para aplicar incurable ya que como tiene castigo pues ahí vamos a ir bajándole incurable y le pego con la palita está de agilidad que tengo equipada en la otra aquí la enia hace el típico combo de palabra maldita daños de agua y sigue pegando por todas estaba tocando este ocasiona un buen daño al salida estaba que lo mataba y el salida yo no sé como que no le importó de que me pegara y de igual forma pues me pegó a mí pero de todas maneras ya habíamos matado a ese saco esta pelea fue rápido pues algo sencillito algo que no tenía ciencia y estaba buscando un ángulo para poder pegar palabra de flecha de persecución y pues como no tenía nada más que hacer pues le pego un venenito ahí de 76 que en este caso no pega para nada para nada mal ahí la en y pues termina rematando al salida invocó un conejo creyendo que bueno vamos a poner un conejo aquí vamos a aplacar el doble para que no pueda alcanzar me pero la herrán fue muy lista y mata de ese conejo no se pueda decir lo matan y creo que no lanzamos nada ahí estaba buscando otro ángulo pues esta vez ahí le doy con persecución me doy voz de daño de con la azotadora y la baliza que se puede lanzar en contacto 30 años en contacto con la baliza aquí pues la en y me pega memorables a mí como no pega mucho pero 80 pues no me lanza otro hechizo ahí adicional no puede normal como que no tenía más alcance aquí tenía aquí raro porque la herrán pudo haber movido el frasco pero mató el frasco o sea no tiene sentido haber matado frasco y haber gastado que ahí hubieras movido el frasco y hubiera pegado 2 2 cómo se llama este 2 de estas estafas y bueno aquí como no tiene nada más que hacer pues lo que hago es lanzarle retroceso ahí con un daño adicional de empuje y persecución que son los dos hechizos estándar de agilidad del ocra y me pongo una baliza como estoy bastante tocadísimo pues para que no me ocasiona daño ahí la en y pues logra escaparse con disuasoria disuasoria así palabra disuasoria que fue reemplazada por palabra burlona y bueno ahí pues no es nada pues ya esta pelea se acaba vuelvo y les digo es una pelea bastante rapidita ahí me doy 3 pm con la baliza ya que si mato la baliza pues me da 3 pm con persecución y si en este vídeo pues se suena así como como distorsionado pues tengo un pañuelo que me estoy soplando todavía la nariz todavía sigo enfermo estoy enfermo y y nada ahí el plan combate se acabó y nos toca contra un herrán no mentira un steamer uno crea de inteligencia y un gato suerte y agilidad creo que era nivel más de nivel 100 bastante desequilibrado a nuestro favor pero aún así no quis no quiere decir que esta pelea no estuvo para nada para nada mal en mi equipo pues estaba un panda de agilidad y un herrán de agilidad ahí está mostrando el set porque bueno ahí estaba comentando pero para no hacer el vídeo cortito del combate del coliseo pues agregue este y multi de todo el combate o sea que se fue a una plantina en van entonces bueno aquí el steamer colocó una arponera le evoluciona aquí el herrán pues por una trampa silencio por un veneno se vuelve invisible el herrán como es muy confiado que dice no yo sólo mato a este pero los gatos fácilmente lo encuentra con percepción entonces pues ya sea es tanto eso pasa porque presumen mucho entonces ahí el panda como se percató no sé si ese seguro es un sarcasmo o un o es una afirmación no sé pero ahí empieza a pegar con vento aleras y pues nada y reduce daño con tranca que mosquiter hay aquí bueno aquí logran no sé pues empieza a pegarle al herrán o sea se concentran tanto en el herrán no se concentran en otras razas sino que se concentran únicamente en el herrán pues yo aquí buscando la forma porque no sabía dónde colocar el abrojo y aquí le doy unas persecuciones a una persecución al gato porque no tenían a quien más pegarle le saco unos 109 yo le puse un abrojo ahí porque pude suponer de que el herrán podría haber evolucionado la arponera no puede haber pegado con abordaje pero fue inteligente colocó un cháfer se hizo un cambio con marea y huyó pues no hizo más nada ahí el doble hace el herrán pues hace algo bueno que en este caso es colocar un doble pegado al gato porque como el gato no tenía pm pues quedó aplacado de ese turno y bueno se da 200 de suerte que bueno le favorece porque él creo que el gato era de era híbrido y aquí se escapa con un espíritu felino y un cháfer o sea un cháfer un espíritu felino creo que se da creo que se cura con un filiación ya tenía suerte si se le pegó unos 400 ahí está ya ese herrán está tocadísimo pero aquí el panda remata al steamer por mucho porque el steamer tenía menos resistencia porque porque tenía ese blog reineta bueno aquí el ocra pues andan haciendo de la suya esperando con flamígeras a través de paredes bueno no directamente pero con su rango ahí le estaba bajando vida al herrán y pues nada esta pelea estuvo buena yo aquí le trato de quitar el doble el cháfer al doble para que no vaya a pasar turno y pueda aplacar el gato pero bueno aquí le pegó un retroceso con empuje aquí hace todo lo posible para ir bajando de toda la vida a ese gato y bueno personalmente se rampea muy pero muy bien y pues nada es todo lo que hace aquí le digo que mate al cháfer para que el 2 para que el doble automáticamente no se vaya a ir por él entonces aquí pues se placa el gato queda aplacado por el doble creo que se da un destino del sur crack me parece si hay aquí no 240 le quita y bueno terminar rematando al esrán que no tiene nada más que hacer aquí yo escribo que bueno me toca a mí me toca hacer el de placas aquí yo yo pensé aquí le doy le digo darle restable deshonra al gato para quitarle la suerte de su cara pero me dice que no sirve con la verdad no sabía que la suerte de su cara ya no se puede deshechizar no lo sabía en serio yo puedo tener el gato pero no sabía eso no sabía ese dato entonces aquí le digo tocó yo placar porque sea para que se escribir algo rápido y no tener ese cuadro de texto mientras que uno graba ya que mucha gente se molesta por eso entonces pues que les digo aquí pues lo que hago es pegarle al gato y placar me y placarlo pues obviamente con con el placaje de la otra y me pongo una baliza para que no se escape entonces ahí le doy con toda retroceso aquí me doy le pongo la baliza detrás de mí para que el gato quede placado y no pueda pegar ni con peleación y con hechizos que se puedan curar etcétera y ahí me pega con un garra de sangre creo que es pero con un destino con espíritu felino porque tengo menos resistencia porque tengo ese blog coco y se da y se da contragolpes y bueno ya como tiene los daños por dos el panda pues ahora le pega unas hostias que en realidad son bastante le pega con unos 300 con cada soplido si 300 300 que todos los 700 ahí y ya ese gato ya está por debajo de la vida del contragolpe así que automáticamente morirá cuando comience su turno y borro porque ya ya iba a escribir iba a mandar el mensaje pero no lo hice y nada pues quedamos con un 2 versus 1 con otra ese okra pues aquí estaba buscando una forma como para darle daños a la panda y le doy daño 170 de potencia con la baliza y le quito alcance a locura para que no están molestando ahí pues obviamente como se le acabó el contragolpe el contragolpe al gato pues ya muere y aquí pues aquí en donde viene lo bonito porque ya esa banda le está pegando unos las madrizas a ese ese okra aquí prácticamente no hice nada o sea aquí lo que hice fue como el papel del tanque y del voz y del bosteo porque como tal mi daño no fue no se demostró como como tal lo que puedo estar sacando y acá ratico mostrándose para que no estén preguntando dañi que él es el sé que agilidad que tiene nivel 60 bueno ahí está la verdad recomiendo mucho esa pala para los personas de nivel 60 porque pega dos veces y pega con aire ahí le pego con abro perdón con esa y le dije al panda con una vasija o sea para que hiciera eso creo que pero fue muy tarde y lo mata y nada espero que les haya gustado este vídeo denle like suscríbanse y nos vemos en la próxima adiós